Señoras y señores, ¿qué pasa si tenemos un número decimal como el siguiente? 0,66666, etcétera, 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 y queremos expresarlo en forma de fracción. Esto que hay aquí es un número, se llama así, un número decimal periódico puro. Mira, más ejemplos de números decimales periódicos puros, pues 0,1111, etcétera, etcétera, o 0,373737, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la parte decimal de estos números, como ves, se repite. Por ejemplo, ¿no sería un número decimal puro? Lo siguiente, 0,17777, etcétera, porque hay aquí un número decimal que no se repite más. Venga, a nuestra cuestión, a nuestra cuestión, Juan. Como estaba diciendo, queremos expresar esto en forma de fracción. Y mira, una forma de hacer esto es lo siguiente. Esa fracción, pues voy a llamarla x. x tiene que ser igual a 0,66666, etcétera, etcétera. Y ahora mira, voy a multiplicar por 10 ambos miembros. Lo que haga en un miembro, lo hago en otro miembro, propiedad de la igualdad. 10x va a ser igual a 10 por 0,66666, etcétera, etcétera. Pero esto, 10 por 0,66666, no es ni más ni menos que 6,66666. Y atención, porque ahora viene lo bueno. Bueno, si esto es igual a esto y esto es igual a esto, entonces también es verdad que 10x menos x es lo mismo que 6,66666 menos 0,66666. Esto es, 10x menos x es lo mismo que 6,666, etcétera, etcétera, menos 0,666, etcétera, etcétera, etcétera. Y haciendo esta cuentita, pues tengo 9x por aquí y esto menos esto es 6 simplemente, 6. Esto quiere decir que x es igual a 6 novenos. O si lo prefieres, 6 es 2 por 3 y 9 es 3 por 3. Es decir, tenemos 2 tercios, sí, efectivamente, 0,66666, etcétera, etcétera, es lo mismo que 2 tercios. Y 2 tercios era lo que queríamos. Pues, ahora un ejercicio para ti. Mira este, este. Yo he dicho, yo he podido resolver mi cuestión, que era expresar esto como una fracción y he visto que es 2 tercios. Pues, por favor, para ti, mira, aquí me lo vas a hacer. Quiero esto, 0,777, etcétera, etcétera, etcétera. Esperando estoy, comentarios debajo del vídeo, en la zona de comentarios. Nos vemos muy pronto. ¡Gracias!